Música Sombre Realmente ha sido así Ya no había nada de mí, lo sé Música 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 Teo, 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 teo. Teo, 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 te No sé cómo lo quise Toda me la quiero Te duele la cabeza De tanto maldita Todo lo que te quiero Todo lo que te siento Nunca te dije nada Como si dijeras No sé cómo lo hice Pero no me la quiero No Me la quiero No me la quiero Te tengo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!